Yo mencionaba que las expectativas es arriba de un millón 600 mil visitantes o turistas que puedan estar con nosotros y con una derrama aproximadamente de 120 millones de pesos. El censo que nos arroja en Semana Santa, le digo, mire, a nosotros nos dan un censo, que le voy a ser honesto, a veces no es el real, por eso no sé si esta pregunta quiere que se la conteste en concreto, pero nosotros en Semana Santa la derrama es de… yo me atrevo a decirle, así sin lugar a equivocarme, que estamos hablando más de 300, 500 mil visitantes en puro Semana Santa, en puro Semana Santa, pero a veces por algunas cuestiones los balnearios nos dan sus cifras reales, solo ellos saben por qué lo hacen. Claro, y una derrama… Pues una derrama económica también superior a los 200 millones de pesos. Sí, la mayoría de los balnearios tenemos esa seguridad, incluso la mayoría contamos con seguridad privada dentro de los balnearios, donde se hace una revisión exhaustiva antes del ingreso. Algunos que todavía no cuentan con esa seguridad al 100%, pues es ahí a donde a lo mejor se lograron colar, pero es por ello que nosotros como asociación de balnearios nos preocupamos por integrarnos para precisamente poder ofrecer esta seguridad. Sí, ahorita yo les decía, nosotros nos preocupamos mucho por la capacitación que tengan todos nuestros socios, todos nuestros balnearios y precisamente mañana iniciamos una nueva capacitación por esta temporada que inicia de verano, la cual se va a llevar a cabo en el balneario el Tepaté, en el corredor de Exmiquilpan, donde hemos tenido muy buen apoyo. Hasta ahorita llevamos inscritos alrededor de 50 participantes y para mañana yo creo que van a superar nuestras expectativas. Creo que exentos al 100% en todos los balnearios no puede ser, ya que tú sabes que aún en la actualidad hasta en nuestras casas habitaciones sufrimos robos. Yo te puedo decir que una de mis hijas subió un robo en la ciudad de Querétaro antier en la noche, entonces son seguros porque contamos con seguridad pública, pero tú sabes que nuestra gente y lo digo con todo respeto para nuestros visitantes, es una invitación a que todos dentro de nuestra cultura nos cuidemos unos a los otros, pero tú sabes que a veces dejas unas chanclas o unas sandalias y cuando ves a la mejor no te la robaron, pero sí por equivocación cambió de lugar y ya no la recuperaste, ¿verdad? Entonces, por supuesto, actualmente contamos en promedio con 700 habitaciones más 40 cabañas dentro de nuestro ramo, pero hay muchos balnearios que están ahorita trabajando. Yo les decía que es un dato que tenemos que estar actualizando por lo menos a lo mejor semana con semana, mes con mes. Gracias.